Muy buenas chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo vídeo y estamos en Clash Royale porque vamos a abrir el cofre de elección porque he quedado en Combatientes 2 así que vamos a ver hoy si en verdad valió la pena subir de Combatientes 1 a Combatientes 2 que fue un gran esfuerzo y pues si el cofre lo amerita vamos a abrirlo ahorita a ver yo he grabado la partida obviamente porque siempre pasan las cosas cuando no puedo estar grabándome a mí pero ahí está mira tenemos nuestro bello cofre 3070 de oro que no está nada mal tenemos las dos cartas aquí pues yo casi que prefería obviamente la bola de nieve porque no tenía nada nada de bola de nieve aquí el cohete obviamente muchísimo mejor porque yo lo suelo usar y mira me tocó Legendaria gracias a Dios si no este cofre hubiera sido una total basura aquí he escogido el cazador mira pues porque es el que tenía menos simplemente porque la verdad es que ninguna de las dos cartas la uso así que bueno ahí está en la Legendaria me ha tocado Tronco y Mago de Hielo obviamente yo iba a elegir Tronco porque la verdad es que el Mago de Hielo no lo suelo usar mucho y pues el Tronco si está en mi mazo principal mira ahí está me han bajado creo que son 150 copas si mira 150 copas me han bajado y me han regresado a Combatientes 1 así que prácticamente no me han bajado prácticamente nada y el cofre pues es casi lo mismo creo que es un cofre vas a sentir la diferencia hasta que esté de Combatientes 1 tal vez a Maestro 1 no sé pero bueno mira y prácticamente bueno para mí me ha salido muy muy bien porque yo necesitaba una Legendaria y la quería también obviamente ya que en el pasado en Combatientes 1 no me salió y pues si valió la pena vamos a ver una partidita que he grabado por aquí vamos a ver si se las puedo poner bueno ahí está vuelvo a jugar después de creo que tenía como dos semanas creo sin jugar porque estaba esperando abrir este cofre porque ya sabían ya saben que si jugaba una más pues me bajaban automáticamente porque aquí te salen gente al máximo gente súper chetada mira aquí golen al 6 pues no está nada mal no está nada mal no podemos quejarnos y pues mira aquí me ha dejado descubierta prácticamente la defensa le he tocado bastante bueno le he tocado bastante bastante al hombre y encima he gastado los espíritus de fuego los espíritus de fuego pues le he dejado la torre de él prácticamente a un tronco y a un cohete y pues ese golen estaba prácticamente muerto con el tesla al 12 así que lo revienta si fuese un golen al 7 pues ahí sí me verían problemas pero bueno ahí está no nos hacía prácticamente nada en ambas torres tal vez nos tocaba muy por encima y a ver la valquiria el 9 pues está buena pero tampoco es aquí la mejor carta podría tenerla mejor el hombre en torre 12 ya en estas copas los torre 11 suelen tener las cartas al máximo y mira le tiro el tesla para la valquiria muchísimo más que suficiente ahí está madre mía ahí me tira el verdugo y pues creo que con el tesla prácticamente me ha regalado ese verdugo porque no le había sentido mira se lo destrozo y todavía me queda el tesla le tiro la princesa nuevamente y me ha tirado nuevamente aquí el mago eléctrico y pues decido tirarle la pandilla en la cara ahí está en toda la cara perfecto que lo destrozan inmediatamente y ese mago ese arquero mágico pues prácticamente también se iba y a la torre de él estaba prácticamente a dos troncos podríamos decirle ahí está tiraba el monta por la otra línea porque yo sabía que ya no me iba a estar defendiendo ya no iba a estar atacando eso prácticamente ya no me lo iba a defender el hombre sería una locura defenderlo ahí está uh mira tirarle el golem muy cercano creo que no fue una buena opción ahí está mira perfecto el espiritivo al 12 y el caballero más que suficiente para pararle el verdugo ahí está perfecto la bola de juego desesperada que no me atacaba ninguna torre y prácticamente con el tronco se lo apartaba todo volví a sacar la torre tesla y esta partida estaba en mis bolsillos chicos la verdad es que fue una partida de las más sencillas que he tenido así o sea con un mazo que me favorecía a mí porque siempre suelen ponerme a mazo o que no me favorecen o gente súper chetada aunque no me favorezca el mazo pues me destrozan ahí está yo creo que ya y el hombre ya se había rendido prácticamente no había nada que hacer era una locura seguir luchando y pues no sé si sea así mira tres coronas le he hecho tres coronas al hombre ahí está perfecto para iniciar la temporada súper bien vamos a poner la otra partida que está por aquí creo ahí está chicos esta es la segunda partida para que miren ustedes que no es mentira que cuando les digo que me emparejan con gente al máximo pues aquí está o torre al máximo pues es una locura es una locura luchar contra ellos mira yo soy torre 10 deberían de emparejarme con torre 11 máximo o 12 si acaso ya prácticamente me he acostumbrado a luchar contra los 12 mira lanzarrocas al 8 al máximo el mega esbirro al al 10 madre mía es que uff es una locura y mire todavía el rayo que me imagino que lo tenía el 7 por lo menos mira es que el caballero al 12 uff a duras penas lo paraba mira es que sin la torre no hacía nada tiré el montapuercos para ver que puedo hacer de daño aunque la verdad es que esas torres están mira y todavía mira aquí quería tirarle el cohete pero no se lo he tirado porque sabía que iba a ser un desperdicio y no le iba a acertar madre mía madre mía los bárbaros al 13 y así así sale esta gente chetada así sale esta gente de chetada en estas copas chicos mira ahí es liga 1 liga 1 acaba de terminar la temporada un torre 13 debería estar por lo menos digo yo en maestros 1 mínimo 5.000 copas por lo menos ahí está mira el gigante al 11 por favor por favor es una es una total vergüenza y locura estar en estas copas con cartas al máximo o sea yo no sé yo me siento que mis cartas están en un nivel muy alto porque la verdad las tengo casi todas casi al máximo al 12 o al 11 tal vez bueno el montapuercos y el cohete lo tengo al 9 así que mira pero la de ahí la otra la tengo al 12 y ya siento que estoy chetado ahora mira este hombre con todo el máximo que se sentirá que se sentirá mira es que aquí era imposible le he tirado el espíritu por no dejar pero mira mira ese gigante como me destroza es que tiene una vida eterna mira me ha bajado la torre mira me baja me baja como 300 de cada golpe me baja me baja me baja me baja Gracias por ver el video.